El gobernador regional de Néstor Chuy ha dicho que ya le ha mandado el Carta Convenio. Pero acá hemos ido al Consejo, todavía nada reciben ellos. Prácticamente nos está paseando también, no nos manda. Ya el Consejo ya le mandó el mes pasado, el 14, 15 de jubileo, la carta. Pero hasta el momento todavía no hay resolución de parte de la región. Por eso nosotros estamos esperando que se apresura también ese punto, que no nos engaña. Yo como poblador, como presidente de mi pueblo, yo quiero que me mande más posible, más rápido. Eso es lo que yo pido al gobierno regional. ¿Hemos ido a la CIDI acá, el gobierno regional? No hemos ido, hemos ido al mismo bacho, con el mismo, es el mismo lo que nos ha dicho. Ya le hemos enviado, así que nos pasea, pero ahorita que hemos ido, no sabe nada de cuando no llega el convenio. No llega el convenio, es lo que nos ha dicho la señora alcaldesa también. ¿Cómo va la obra? Bueno, la obra ya empezó, ahora ya empezó, pero ahorita nos falta que nos firme el convenio, que nos manda para poder, para un planta de tratamiento. Es lo que nosotros esperamos. Como presidente yo pido que sea más rápido posible ese punto, porque ya la obra ya está comenzando y todavía falta. ¿Y lo que puede suceder es que puede concluir la obra y la planta de tratamiento? No, claro, eso es lo que nos estamos preocupados. ¿Sólo cumplir otra demora más? Claro, estamos pidiendo cuanto más rápido que puede enviar ese documento. ¿Y con quién ante lo va usted en el gobierno regional? Con el mismo gobierno regional, Néstor Chuy. Sí, él nos ha dicho que ya lo firmó y no lo manda los documentos todavía. Es lo que ahorita estamos esperando. ¿Y para que esto se pueda ejecutar tiene que haber una sesión de consejo? Claro, claro. Y además nosotros queremos que firme el convenio de la alcaldesa ya en nuestro pueblo, que herencia. Ya para que ya la gente también que sepa que ya el convenio ya está hecho para el planta de tratamiento. Es lo que nosotros estamos esperando. ¿Y el terreno ya existe? El terreno, sí. Ese es del Querencia. Sí, el de Fueblo. ¿Ese es del Querencia, sí? Ese está por abajo, por Cero Cenizo. Sí, ahí está. ¿Y se han hecho algún tipo de estudio? Ya, ya está ajustando ya la obra. El único cual está a firmar el convenio de la alcaldesa. ¿Y sobre el terreno? ¿Cómo lo han adquirido ustedes? Bueno, el terreno nosotros, la población ha comprado ese terreno por condición que nosotros íbamos a hacer nuestro plan de tratamiento ahí, ¿no? Y ya como faltó este, como se llama, algo, dinero, no podíamos concretar el plan de tratamiento. Nosotros ya teníamos nuestro, ya para ejecutar la obra, ¿no? Ese tiempo de gobernador Toledo.